Estoy harto del sistema Por fin he terminado un día más de trabajo Soy muy cansado, me duelen los pies Lo único que quiero es abrir mi refri Sacar mi chela, sentarme en mi lugar favorito Beberme a soros mi chela Y disponerme a ver el noticiero de la noche Como buen borreguito de rebaño de pueblo Hola que tal, como están todos ustedes queridos amigos Donde quiera que se encuentren observando esta emisión Mi nombre es Carlos Villalobos Les explico la mejor de las vibras e iniciamos Así que en esta sección de noticias El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante ¿Por qué lo digo? Porque a muchos les molesta A otros les disgusta A otros los defienden O incluso hay otros que también quisieran estar en sus pantalones O en sus zapatos Pero para eso nos prepara un buen trabajo Nuestro queridísimo amigo y reportero Manuel Tinoco Así que vamos con él por todo Así es mi querido amigo y compañero Carlos Villalobos Como bien lo mencionabas Lo que vamos a ver a continuación Es un poco del trabajo que nos enviaron A través de redes sociales Y nuestra página de internet ¿Qué harías tú si fueras gobernador? Pues trataría de no caer en lo de la corrupción Y ayudar al pueblo Porque ya estamos hartos de tantos corruptos Pues volverme igual de corrupto Por tratar de salvar a la ciudad Metería el bote a los anteriores Con esto me despido Carlos regresamos al estudio Pero antes de cortar este enlace Quisiera preguntarte Manuel ¿Qué harías tú si fueras gobernador? Muy buena pregunta Carlos Dinero Viajes Sol Playa Playa Arena Mar Excelentes manjares Autos Bebidas Wow Te darías una vida de rey Ey Manuel ¿Qué te pasa? Recuerda Que en esta vida hay karma Y todo lo que haces se paga Ya lo dice la Biblia Con la vara que midas Serás medido Mejor reacciona Manuel Manuel, esperamos tu respuesta. Perdón, yo me quedo con dos pilares dentro de todas estas ideas, que es atacar y erradicar la pobreza y la ignorancia. Y también apostaría un poco a tener una nueva idea de trabajo, tal vez trabajo a distancia. Y bueno, con esto regreso contigo, Carlos. Muchas gracias por ese comentario que deberían de tomar en cuenta allá arriba. Bueno, nosotros nos despedimos, no sin antes desearles lo mejor, les mandamos también la mejor de las vibras, válgame la redundancia. Recuerden que esto es www.arsan.tv. No dejen de sintonizarnos para más noticias. La manga, ¿qué? Ya me convertiría en el Gobernator, repartiría trompadas por acabar con todos los malos y les diría, hasta la vista ratas. No dejen de sintonizarnos para más noticias.